El departamento debe estar inventariado. Ahorita en el parque, en estos días, preparando ese ordenamiento del juzgado, pues están interveniendo tanto Patrimonio Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, para el mismo también Medio Ambiente, para que todos los que estén inventariados se regresen al patrimonio municipal y que estemos en condiciones de entregar el inmueble de acuerdo a lo que determinan los juzgados.